Hoy estaban criticando a Xochitl justamente por aquella fiesta tuya en 2017, corrígeme, donde Xochitl anduvo grabando con su celular, algunas mesas y en fin, y bueno, fue muy criticada por andar ventaneando a tus amigos, Diego. Mira, en primer lugar, no recuerdo si fue el año de 17 o alguno cercano a él. Lo que sí te puedo asegurar, que yo durante varios años hacía algunas comidas para reunir a mis amigos, que podrían ser 800 o 1.200 en cada una de las comidas, pero lo cierto es que era el México plural que tenemos hoy en día. Iban de todos los colores y sabores, de todas las clases sociales, de todas las profesiones, de todas las iglesias, de todas las preferencias sexuales. Todo México estaba representado en esa pluralidad. Y yo siempre les dije a mis amigos que ahí me acompañaban, que les agradecía mucho su presencia, pero que tuvieran en cuenta que aunque éramos todos amigos, no éramos iguales, porque cada uno de los que ahí nos encontrábamos tenía su propio pasado, su propio derrotero, y que cada uno de los que ahí estaban, estábamos obligados a responder ante nuestra conciencia y ante México de lo que habíamos hecho y dejado de hacer. El problema, José, es que en este gobierno no se acepta, no se tolera la pluralidad. ¡Gracias!